Para miles de familias, iniciar un negocio propio es la única alternativa para llevar el sustento a sus familias, aunque este no siempre se encuentre dentro del marco de la formalidad. Y es que hay que recordar que, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chiapas se perdieron 1.328 trabajos formales en tan solo un mes de marzo-abril. De los más de 2 millones de hombres y mujeres que conforman la población económicamente activa de Chiapas, alrededor del 73.1% lo hace bajo la informalidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía precisa que hasta el primer trimestre de 2020, Chiapas registraba 2.068.483 personas mayores de 15 años en ocupación laboral, mientras que 55.562 se mantenían desocupadas. De la población ocupada destaca la institución que Tuxtla Gutiérrez registra una población de 293.488 personas, mientras que Tapachula 111.456. En cuanto a la desocupación laboral, refiere que la capital chiapaneca tiene 14.136 personas bajo esta situación, mientras que en Tapachula hay 4.944 personas. Por lo anterior, la encuesta señala que hasta el primer trimestre de 2020, Chiapas presentaba la cuarta mayor tasa de informalidad laboral, con 73.1% de la población de 15 años y más disponible, para producir bienes y servicios en el país. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.